Los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte fueron agredidos por Eduardo Miguel Villamán Fadul, quien es hijo de la ex gobernadora, Rosita Fadul. Las imágenes muestran el momento cuando los agentes, luego de recibir insultos, este hombre intenta pasarle por encima de un pie al cabo Reyes Batista. El policía tiene un yeso en una pierna, le dieron 25 días de manera provisional mediante un certificado médico. Este jueves, mientras era trasladado a la sede de la MED en Santiago, Villamán Fadul se mantuvo en silencio. Dicen ellos que usted pasó el semáforo rojo, que estoy hablando por el semáforo amarillo, yo dicen su voz. ¿Se puede detener un poco? No voy a hablar. El video fue captado por el sargento de la institución Edwin Hernández, quien dijo que en varias ocasiones recibió amenazas de Villamán Fadul, quien se desempeña como vicecónsul auxiliar. Creo que fue una falta de respeto del señor, porque se puede ver que los policías en ningún momento lo agredieron, pero vamos a esperar a ver qué va a decir la fiscalía. Trascendió que el imputado, luego de ser llevado al departamento de homicidio de la policía, un juez lo montó en su jipeta y se lo llevó del lugar. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.